El cuarteto Rica Cosa tiene DVD, lo acaba de editar, lo presenta en la sala Cita Rosa y de él estarán hablando con nosotros. Recibiremos a dos de los estudiantes que estuvieron reunidos con Mujica para plantear reformas de la educación. Llegó invitado a la Feria del Libro y estará en la noticia en su contexto. La poeta argentino-cubana Aitana Alberti, hija del poeta español. Y como todos los martes vamos a tener la columna de arte a cargo de Gustavo Fernández. Como siempre es de las 8, Nick por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.